Música Cuando se acalman los bebidos de la bar Voy a comprar para ti una casa bella ¿Qué se? Seu Hurtado Cuatrista excepcional Músico, profesor, pedagogo Tiene un serie de boleros muy buenos cantando él No lo he escuchado Muy bueno, muy bueno Me lo vas a quemar Perdón, me lo vas a copiar Henry Alviari, coordinador nacional de organización del partido 20 Venezuela Que le diera a María Corina Machado Es como lo dejaste Usted tiene la palabra a través de Somos TV Aventura TV y Canal I Henry Está convocada en una elección presidencial Para el 20 de mayo fueron pospuestas Incluyeron concejales, diputados regionales Paridad de testigos En las mesas Retornar a sus orígenes De los centros electorales que habían sido desplazados Reubicados Y la solicitud Entre otras cosas A la ONU Para que venga como observador De todo el proceso El antes, el durante y el después Incluso en el acuerdo se habla De evitar Las cadenas presidenciales Etcétera, etcétera Ni bajo esas condiciones se debe ir En absoluto Ok Ni que venga la ONU En absoluto Ok Y ni por el candidato a Henry Falcón Que viene de la oposición Perdón Henry Falcón viene del PSU O sea, Henry Falcón no viene de la oposición Y para mí Pero hoy es opositor Y para nosotros nunca ha sido opositor No, no, por favor Es una elección entre el PSU A la manera como lo quiere el PSU En los partidos que quiere el PSU En las condiciones que quiere el PSU Henry, tu tocayo de Henry Falcón No es opositor Por favor, nunca lo ha sido Nunca lo ha sido Nosotros lo hemos dicho Un instrumento del régimen Ha sido una traición Si algo ha tenido 20 Es coherencia, vale Y tú sabes que celebro yo Sobre todo a mis compañeros en Lara A María Antonieta Zapata A José Antonio Vega Los que dirigían la política Los que dirigen la política de 20 en Lara Es que nunca apoyaron esa candidatura Ni cuando fue candidato De consenso de la MU Ni cuando fue Apoyamos esa candidatura Porque es que no nos veíamos Identificados en ella Sabíamos que era un quitan columna Del régimen Y por qué tú apoyaste a Capriles Cuando Henry Falcón Siendo chavista Era jefe de campaña De Capriles Claro A Capriles Pero escucha el planteamiento Apoya a Capriles Que fue candidato único El candidato presidencial De la oposición fue Capriles Su jefe de campaña Fue Henry Falcón ¿Cómo apoyaste a un candidato Que tiene jefe de campaña A un chavista? No apoya el jefe de campaña Apoya el candidato Y te voy a decir algo Y siempre juzgué En ese interín Casualmente yo no estaba militando En ninguna organización Pero apoyaste a Capriles Claro Apoyé a Capriles Mi hija pretende que Apoya a Maduro Pero no apoyé a Henry Falcón Y más lo critiqué mucho Critiqué mucho Una de las diferencias Lo que pasa es que bueno Hay cosas que Infidencias que no se dicen Una de las diferencias Que tuve internamente Con Primero Justicia Es precisamente Que yo en mi rol De coordinador regional En aquel entonces En ese interín Estaba Falcón con el guabineo Que si se iba del régimen Que no se que más Y me decían Que había que confiar En Capriles Y que la política en Lara Había que hacer Perdón Con Capriles Con Falcón Y que la política en Lara Había que hacer Conjuntamente con Falcón Y yo le dije Mire señor Ese señor no es de fiar Bueno Pregúntese Eso siempre fueron Mi diferencia interna Una de las diferencias De las cuales tuve Internamente En Primero Justicia Y que no la juzgo Eran criterios Era una opinión válida En aquel momento Ni siquiera de julio De la dirección nacional De que tenían que Entenderse con Henry Falcón Porque era parte De la disidencia oficialista No La disidencia Oficialista está en los barrios La que no le llega A la bolsa de los CLAC La que está ahorita molesta La que por cierto Limita a este gobierno Un respaldo no mayor Del 15% Al régimen ¿Tú crees que Henry Falcón No tiene oportunidad Para ser presidente De la república? Oportunidad tiene Cualquier venezolano En elecciones limpias En este proceso Falso En este circo Que se está montando No veo oportunidad Ah porque le pueden hacer trampa No porque es mal candidato No no Pésimo candidato ¿Tú crees que Yo tengo una pregunta No no pero tú crees Que las elecciones en Lara Fueron legítimas entonces No 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 si yo dijera eso Yo diría ¿Cuáles elecciones? Las de las regionales ¿Donde perdió Henry? No No fueron legítimas Le adjudicaron a la almiranta El cargo de gobernadora ¿Eso fue trampa? Es que estas elecciones Son irritadas O sea que le llegó Pero perdón Le llegó mentaje La trampa Va a retocir a la suerte El gobernador El resultado de una trampa Escúchame Porque unas elecciones Llamadas por un órgano Que no es el competente Y está en contra Del marco constitucional Es irrito Y todo lo que deviene de ello Es irrito Entonces el habitante El Tachira Tiene una gobernadora tramposa Según tú No No tiene una gobernadora tramposa Tiene un proceso tramposo Que la llevó a ella Se prestó una trampa Se prestó una trampa Se inscribió En un proceso irrito Y fue la molestia Nuestra con la mujer Carajo Te lo vuelvo a decir ¿Quién llamó A las elecciones regionales Y municipales Don Israel? Ahora Una asamblea nacional Constituyente Que se atribuye Un suprapoder Que no existe Ahora Jerry Te voy a hacer una pregunta Por eso que estamos diciendo Que estamos en un gobierno de Estado Estamos en una dictadura El camino es o no es electoral El camino En cualquier sociedad pacífica Siempre va a ser electoral Porque nosotros somos Genéticamente democráticos Y entonces ¿Qué le vas a pedir a mi mamá? Que tiene ocho No le voy a decir la edad Porque se va a poner brava conmigo Pero que tome las armas No, nuestra lucha Es pacífica Cívica Y ciudadana Pero sí En franca rebeldía Pero usted está llamando A no votar Para las elecciones del 20 de mayo Claro Para desconocer el régimen Para desconocerlo Si lo han desconocido todo el tiempo Bueno, lo hemos desconocido Nosotros lo hemos desconocido Una más Una pista más para el tigre Pero no todo el país Lo ha desconocido Por eso te digo Son visiones diferentes Correcto Hay un sector de la oposición Hay un sector de la oposición ¿Qué puede decir? Fíjate las opciones Que tiene el venezolano Pero hay que ser coherente A Maduro La Asamblea Nacional Que tú dices que es legítima Como lo digo yo Que es legítima ¿Cuál Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional No, no Yo no estoy diciendo que es legítima Tú has dicho Que es el resultado de una trampa No, la Asamblea Nacional No estoy hablando Distingamos La Asamblea Nacional Constituyente No, no, no La Asamblea del 2015 No, no Yo no quiero elegir Bueno, no Y no ganaron pues No, no, no Si ganaron Y el Senado se trampa No, no Pero vamos a aclarar Porque a lo mejor con la euforia Ah, esa sí fue buena Esa elección sí fue transparente ¿Quién la llamó? ¿Quién la convocó? La elección del 2015 fue transparente ¿Quién la convocó? ¿Quién la convocó? El Consejo Nacional Electoral Nombrado por el órgano competente Que era la Asamblea Nacional Y ganó la oposición Y ganó la oposición Y a los tres días por cierto De ganar la oposición No, no importa Ah, no Pero ¿Cómo no va a importar? No, no, el resultado Es que eso es lo que importa Pero ¿Cómo lo que importa? El voto fue transparente Fue un proceso que se le adjudicó Un resultado a la oposición ¿Transparente? Dentro de un marco legal ¿Pero fue transparente? Dentro de un marco No, yo no creo que sea transparente Ah, bueno, está bien Yo no creo que sea totalmente transparente Yo creo que Porque por el amor de Dios En todos los procesos electorales del régimen Ha habido fraude Y se ha admitido Pero lo admitieron ayer, señores Vean la intervención ayer De Tibisay Lucena Cuando dicen No vamos a migrar más Vamos a regresar Ahorita si vamos a aceptar la Contraloría Ahorita si va a aceptar la Auditoría O sea, antes no la aceptaban Entonces transparente o no transparente O sea, que no está Y a la ilegitimidad Que me refiero a la Asamblea Nacional Constituyente Claro Que fue llamada por el otro Ahora, una pregunta Fíjate este planteamiento ¿No? Esta, esta, este contexto Para saber entonces ¿Cuál es la salida que ustedes proponen? Ustedes dicen Votar por Maduro No Porque seguimos peor Votar por David Falcón No Porque es lo mismo que votar por Maduro No votar También va a ser peor ¿Tú aceptarías la invitación de un delincuente Que te diga Vamos a la esquina a robar? Bueno ¿Tú aceptarías eso? Bueno, ya va Bueno, eso es lo que está pasando Bueno, yo lo sé Eso es lo que es este proceso Yo no sé Aquí ya me estuvo Voló delincuente No, no, no Tú eres abogado Claro Pero es este proceso Y tú sabes que eso requiere pruebas Es que La prueba está allí Si aquí alguien viene a llamarte delincuente a ti Yo no se lo voy a permitir Porque No, no, no Yo lo que te quiero decir Es el símil ¿Cuál es el símil? El símil es Señores Te están llamando a un proceso que es ilegal Ok Tú no puedes hacer un proceso ilegal No votar No es no votar Es que tú no puedes convalidar un crimen Y ustedes dicen Tú no puedes convalidar un acto delictivo Y ustedes dicen Venezolano no vayan a votar, ¿cierto? No voten porque es convalidar un acto delictivo ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Hacer lo que estamos haciendo Resistencia ciudadana 350 Lo que está basado en la constitución Eso es lo que está planteado ahorita Restituir el orden democrático Instar a las autoridades Para que restablezcan la constitucionalidad De la democracia El 21 de mayo Realmente era Maduro el 20 ¿El 21 de mayo qué van a hacer? Yo no estoy preocupado por el 21 Estoy preocupado por los fines Por este fin de semana Que hay muchos venezolanos Que se están muriendo de hambre Unos que se están muriendo literalmente Y otros que se están yendo del país Eso es todos los días José Israel Hay más de 4 millones de venezolanos Que en una maleta Lo que llevan es el sueño De buscar paz Buscar alimento De buscar libertad Porque su población no se lo dio Se quieren regresar Eso es lo que no podemos aceptar Se quieren regresar Yo no estoy pensando en mayo Es como llega una sociedad Que está muy vienta Que está muerta de hambre Pero mira Esa es la realidad nuestra Pero mira Tienes razón Se quiere regresar Concha le me diste la razón ¿Cómo se regresa? Eso amerita una buena ¿Cómo se regresa? ¿Cómo se regresa? ¿Con Maduro el presidente? En absoluto Entonces La asamblea nacional Es lo que te iba a decir La asamblea nacional En enero del 2017 En mandato de la presidencia De Julio Borges Dijo que Maduro Había abandonado el poder Lo dijeron Y lo dijeron Lo dijeron Y lo dijeron Todas las fracciones Por cierto Lo destituyeron Por cierto Casualmente El diputado que no votó De la oposición Es el de Henry Falcón Casualmente Aquí representante El Estado Lara Por eso también Reivindicamos la oposición De 20 Cuando en aquel entonces Apoyamos a Eduardo Gómez y Gala Porque aquí Se habían puesto Sí, pero está bien Pero la diáspora No, está bien Esa es la realidad Esa es la realidad La diáspora venezolana Que se fue No puede votar por cierto Que siente que en Venezuela No puede votar Que el que se vaya a inscribir En el exterior Le hacen bullying No, no puede votar Ah, te vas a inscribir Vas a leírte ¿Quién va a hacer cola En el exterior Para inscribirse Para votar Si le van a hacer bullying ¿Tú sabes cuánto? Vas a leírte Pero el planteamiento Para ir a comerciales Y venir La diáspora venezolana Por ejemplo Se va porque No ve esperanzas en el país Porque la situación es grave Etcétera, etcétera Y se opone al régimen Al gobierno de Maduro A este proyecto Como ustedes lo quieran llamar Pero quieren regresar Porque su familia está aquí Ustedes ¿Qué le proponen a ellos Para que regresen Al retorno? Claro Usted tiene la palabra Por Somos TV, Ventura TV Y Canal I Con el tocayo Del candidato presidencial Henry Falcón Henry Alviare Alucord Book No 그거 Messi El candidato presidencial El candidato presidencial El candidato presidencial El candidato presidencial Acabó El candidato presidencial Se po xenó En río En ese